40 alumnos de la Academia Nacional de Bomberos Álvaro Diro y Méndez egresaron del curso Capacitación y Entrenamiento luego de estar 34 días internos. Un curso teórico práctico donde los compañeros, mucha teoría, mucha práctica, llevando esta mañana a su municipio toda esa habilidad y destreza de lo básico que debe tener un compañero y compañera bombero. Entre los temas que abordaron en el curso está la prevención y extinción de incendio, atención prehospitalaria, búsqueda y rescate. Los egresados son originarios de Santa Teresa Carazo, San Jorge Rivas, San Dionisio Matagalpa y San Francisco Libre Managua. Fue el reto que todos obtuvimos y la vocación fue quedarnos, porque tenemos una población que los espera, porque nosotros los bomberos tenemos un lema, que es disciplina, honor y negación. Un granito de arena de aportación de nosotros hoy, graduados de bomberos, para llegar a servir a nuestra población, a nuestra población que día a día nos espera, que siempre espera algo de nosotros. El próximo 11 de julio iniciarán otro curso para bomberos de nuevo ingreso. Tania Joya, TV Noticias.